Porque respetas mi forma de ser y de querer. Porque estoy libre de decir lo que pienso. Porque me apasiona tu oferta cultural. Porque soy lo que soy, gracias a todo lo que me enseñaste. Porque aprendo en tus más de 140 bibliotecas. Porque mi potencial no tiene límites ni barreras. UNAM. 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 ¿Cómo no te voy a querer? 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 UNAM.